Según el veedor ciudadano Luis Alfonso Gómez Obonaga, a la ciudad no se le está diciendo la verdad frente a las obras ordenadas por la sentencia T-974, las cuales contemplan solamente la construcción del colector de la calle Cuarta y no otras obras que se quieren hacer pasar como parte de lo ordenado por la Corte Constitucional. El veedor afirmó que mientras las entidades comprometidas hablan de más de 100 mil millones de pesos, lo que costarían las obras, la sentencia solo ordena la construcción de un colector que valdría unos 20 mil millones de pesos. Hablamos de 140 mil millones de pesos, hablamos de 110 mil, hablamos de 80, lo que hablemos de miles. El costo del colector vale 90 mil millones de pesos. Colector que comienza en el barrio Brisas del Río y que termina en el sector de San Pablo donde quedará la petar. El trazado está, Brisas del Río, la playa, la platanera, llega a la arenera contra el barranco por detrás de esa calle del Pecado, ahí se hace una estación de bombeo, sube a la calle del Pecado, ahí en el sector de la Ceiba y ahí sale el vertimiento por gravedad a llegar abajo a donde va a quedar la petar, abajo en San Pablo. Luis Alfonso Gómez hizo también reparos al diseño del colector que se viene construyendo pues este está muy por debajo del nivel del río. No entra operación por una sola razón, los niveles con los que está construido son niveles inferiores a los niveles actuales, por lo tanto la tubería está por debajo del nivel del cauceo del río, porque él va donde termina, el colector va a terminar a 8 metros de profundidad y ya tiene que sacarse el agua por bombeo permanente para subirlo a la planta de tratamiento de agua residual. Para el veedor, la actuación de la CBC como entidad comprometida también deja mucho que desear. En este momento la misma CBC, siendo parte, siendo actora del proceso de Cartago, ha sancionado al municipio de Cartago, a las empresas municipales con 3 mil millones de pesos por estar virtiendo las aguas residuales al río. Nosotros le pagamos tasa de vertimiento a la CBC y la tasa de vertimiento trae una cosa que se llama destinación específica, que es prácticamente el manejo de la cuenca hidrográfica de los ríos. Y ellos con los recursos de Cartago los voltean y dicen que están cumpliéndole la sentencia. Cuando la sentencia ordena es construir un colector, bienvenido el enrocado, bienvenido a las obras que tengan que hacer en Cartago para mitigar. Pero eso tiene recurso propio, que es lo que le pagan los cartagüeños por vertimiento a la CBC.